¡Hey! ¡Hola! Aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar una película biográfica de drama del año 2016 llamada Dangal, el honor. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. La película comienza con dos hombres viendo un reportaje sobre una pelea. El más pequeño de los dos se decepciona y dice, ¿Cómo es posible que los de India ganen si nadie los ayuda? El más alto le dice al más pequeño que si fuera posible ganar con palabras, el más pequeño sería un campeón. Unas cuantas palabras ofensivas más y los hombres empiezan a pelear. Luego los compañeros de trabajo empiezan a hacer espacio para la pelea, y ni bien comienza, el más pequeño gana y confiesa sobre su identidad. Él es el campeón del país y lo tranquiliza al perdedor, pues su contrincante no tenía oportunidad contra el campeón. De ahí se explica quién es el campeón. Se llama Mahavir Singh Fogat, ex luchador y campeón nacional. Tuvo que terminar con su carrera debido a que tenía que ocuparse de su familia. Luego, triste, él le dice a su esposa que no será él, sino su hijo el que ganará la medalla de oro para India. Después resulta que el primer hijo que tuvo fue mujer. A base de esto, todos en la aldea de repente se convirtieron en expertos en cómo tener un hijo varón, dándole consejos a Mahavir. Pasa el tiempo y se muestra casi toda la aldea en la casa de Mahavir, ansiosos por saber qué consejo fue el que le ayudó. Pero resulta que el segundo hijo también fue mujer. A pesar de todo, Mahavir amaba a sus hijas, pero su sueño no se pudo cumplir. Pasaban los años y Mahavir no dejaba de soñar, pero el tercero y el cuarto hijo fueron mujeres también. Luego se muestra cómo empieza a sacar sus medallas y demás logros de la pared, dándose completamente por vencido. Pero después un día le trajeron a su casa dos muchachos, los cuales sus hijas habían golpeado, y las hijas le dijeron a su sorprendido padre de que los muchachos eran los culpables y que iniciaron todo. De ahí Mahavir les pregunta a sus hijas cómo sucedió exactamente todo, y ellas le muestran, utilizando a su primo como ejemplo, cómo se defendieron de los muchachos. De ahí, con cada golpe que veía, se empezó a alegrar, y piensa, ¿qué importa si es mujer u hombre el que le trae una medalla de oro? Luego de eso, él le dice a su esposa que Geta y Babita no más van a dedicarse al lugar, ya que la lucha está en su sangre y él mismo las va a entrenar. El siguiente día, él levanta a sus hijas a las 5 de la mañana, y desde ese momento, cada mañana ellas van a correr y entrenar. Mahavir luego hace que sus hijas cambien sus vestidos por shorts, y los vecinos empiezan a burlarse de ellas. Luego Mahavir, con sus propias manos, hace un campo de pelea para entrenar a sus hijas. Luego Mahavir le pide a su hermano, que deje que su hijo, Omkar, entrene con ellos para que las chicas aprendan mejor, y su hermano acepta. Luego la esposa de Mahavir se queja, y le dice que es muy duro con ellas, y él explica que él puede ser solamente una cosa, o un padre o un entrenador. Luego ve cómo pelea una de sus hijas, y se molesta cuando se deja vencer por Omkar. En ese momento, él trata de despertar en ella amor por sí misma. Luego se muestra cómo la aldea sigue criticando, pues ¿dónde se ha visto que las mujeres se vistan en shorts y se dediquen a luchar? Y hasta la manera de caminar de sus hijas ahora es masculina. Luego se muestra cómo la esposa de Mahavir está preocupada, pues ¿quién se querrá casar con ellas? A lo que Mahavir responde, ellas serán tan buenas que ellas mismas decidirán con quién se casan. En la noche, las chicas deciden decirle a su padre que ya no quieren dedicarse a luchar, ya que Geta constantemente se duerme en clase, y Babita está llena de moretones, y la arena se les pega al pelo, y en esa arena hay insectos. Mahavir considera esto como un buen argumento y las lleva a un peluquero, y hace que les corten el pelo, a pesar de que ellas piden que no lo haga. Luego se muestra cómo la aldea sigue burlándose de ellas, y un día ellas deciden boicotear a su padre. Para empezar, comienzan a molestarlo con la alarma, y hacen que su padre se despierte más tarde de lo normal. Mahavir al despertarse tarde se encuentra con sus hijas, y ve que ellas ya terminaron su entrenamiento. Después, ellas empiezan a sabotear las lámparas del campo de entrenamiento, haciendo que a cada rato se quemen, y empiezan a rendirse sin siquiera empezar a pelear. Mahavir claramente sabía la razón de todo ello, pero sus hijas creían que le habían ganado, y un día ellas se van a la boda de una amiga a divertirse. Pero justo mientras todos estaban bailando, aparece Mahavir, y solamente mira seriamente a sus hijas, lo cual les quitó los ánimos a las chicas. Luego Geta se queja con su amiga, pues solo perdieron un día de entrenamiento. ¿Por qué él tiene que ser así? Ella luego dice que no le desea a nadie un padre como Mahavir. Su amiga en ese momento la interrumpe, y le dice que ojalá todos los padres fueran como Mahavir, pues él piensa en el futuro de sus hijas, en cambio de los demás, que solo le enseñan a las mujeres a ser amas de casa, y las casan a los 14. Muchas veces las casan hasta con gente desconocida, y que generalmente toda la vida de una mujer india es solo estar en la casa y tener hijos. Pero que Geta y Babita tienen otro futuro, ya que el padre de las chicas soporta todas las burlas, solo para que ellas sean alguien en esta vida. Lo que les dice a su amiga las conmueve tanto que la siguiente mañana hasta se levantan más temprano que su padre, y ahora en los entrenamientos hasta Umkar tiene que cuidarse de ellas. Luego llega el día en el que Mahavir lleva a sus hijas a su primera competencia, pero el organizador está completamente en contra de que las hijas de Mahavir peleen, y encima contra hombres. Luego un colega del organizador lo tilda de tonto, y le dice que piense que cuánta gente vendría a ver una pelea así, y el organizador permite que las chicas peleen. Comienza la competencia, y Geta tiene que escoger a su contrincante. Ella se detiene en frente del más fuerte y comienza la pelea, pero ella pierde. A pesar de esto, el patrocinador le da el doble del premio del ganador, pues dio un espectáculo impresionante. Desde ese día, Mahavir comienza a llevar a sus hijas a todas las competencias disponibles, en las cuales Geta y Babita constantemente ganan. Luego se muestra cómo la gente ya no habla mal de ellas, sino que las halaga, y se muestra cómo la pared se empieza a llenar de los logros de las chicas, y en la escuela las ponen como ejemplo a seguir a las chicas. Luego se muestra cómo Mahavir tiene que dejar de trabajar para poder preparar a Geta para las competencias nacionales. Y luego se muestra cómo Mahavir empieza a pedirle ayuda financiera a los oficiales, para poder comprarse un piso para luchas, pero lo rechazan. Mahavir se entristece, un verdadero deportista necesita equipamiento, y decide quitarle los colchones a toda la familia, porque hay diferencia entre pelear en la arena y pelear en el piso especial. Mahavir luego les enseña cómo ganar puntos en este tipo de luchas y diferentes tácticas y reglas. Después Mahavir lleva a Geta al campeonato juvenil nacional, y resulta que a ella le falta peso, pero de todas maneras está lista para pelear. Luego se ve cómo Geta gana contra todos y deja a la gente perpleja, y a su padre orgulloso. Pasa el tiempo, y Geta pasa de la categoría juvenil a la adulta, y llega el día en el que ella se convierte en campeona nacional, y orgullosa de su triunfo, la aldea la recibe con aplausos y felicidad. Pero el sueño de Mahavir solo se cumplirá cuando Geta gane la medalla de oro para su país, pero ahora Geta tiene que irse a la Academia Nacional de Deportes en Pateala, que es una ciudad pequeña de la India. Luego se ve cómo las chicas se conocen con el nuevo entrenador, y el entrenador les dice desde el principio que deben olvidarse de todo lo que sabían, pues ahora él es su maestro. Luego el entrenador bota a Mahavir del complejo deportivo, y Mahavir se entristece. De ahí se ve cómo Geta empieza a entrar al mundo de la gente de su edad, por primera vez ve una película, y sus amigas le aconsejan que se deje crecer el pelo, y que entonces se volverá toda una belleza. De ahí se ve cómo los entrenamientos se convierten en salidas de compras y a ver películas. Luego se muestra cómo Mahavir sigue entrenando a Babita, pero ahora cada vez Geta responde menos y menos a las llamadas de su padre. Después se ve cómo Geta completamente cambia su técnica por la del nuevo entrenador. Después Geta regresa a la aldea y les cuenta todo sobre sus logros. La siguiente mañana Geta les enseña todos los nuevos métodos de lucha que ha aprendido, pero Mahavir le pregunta qué hay de malo con sus métodos, y con facilidad arroja a su hija de la arena. De ahí Geta lo reta a su padre, y después de una ardua pelea le gana, sin darse cuenta con qué dificultad su padre estaba peleando. Babita en cambio ve todo esto y decide decirle esto a Geta. Le dice que los métodos no son los débiles, sino su padre. Pero Geta no está de acuerdo con esto, y le responde que con los métodos de su padre no se puede ganar un campeonato internacional. Luego se ve cómo Geta se va al campamento mundial en Sydney, y cómo Babita compite en el campeonato nacional de Nueva Delhi. Babita gana su campeonato gracias a las enseñanzas de su padre, pero en cambio Geta pierde por escuchar a su entrenador. Luego se ve cómo Mahavir se entristece, ya que también Babita va a terminar yéndose donde el nuevo entrenador. Luego se ve cómo Geta se encuentra con Babita en Patiala, y en la noche Babita se confronta verbalmente con su hermana, y le dice a Geta que ha cambiado mucho. Antes se preocupaba cuando perdía, y ahora ni siquiera se ha decepcionado por perder. Le dice que se ha olvidado completamente de las enseñanzas de su padre. Luego se muestra cómo Geta continúa perdiendo, y el entrenador, tratando de calmarla, le dice que hay gente que no está predispuesta a ganar la medalla de oro. Luego Babita le hace recordar a Geta de sus victorias, y le pide que llame a su padre, ya que fue precisamente Mahavir el que las hizo a ellas lo que son hoy día. Geta luego llama a su padre, y empieza a llorar por el teléfono. Mahavir entiende la dificultad de la posición de Geta. Luego, a seis meses de la competencia principal, Geta de nuevo se corta el pelo, y empieza a entrenar arduamente. El entrenador luego decide que la pondrá en otra categoría, y le ordena a Geta que haga dieta. Luego se ve cómo un molesto Mahavir se prepara para irse a Patiala, junto con Omkar, y cuando llega se encuentra con Geta, y le dice que le engaña al entrenador y le diga que cumple con la dieta, y de ahí Mahavir comienza a entrenarla de nuevo. Luego se ve cómo el entrenador se confunde, pues Geta no pierde peso, y al encontrarse con la verdad pide que descalifiquen a las chicas, pero Mahavir le muestra a los oficiales los logros de Geta, y les pide perdón por lo que ha hecho, pues él solo quiere que sus hijas ganen la medalla de oro, y la comisión decide mantener a las chicas en la academia, pero le prohíben a Mahavir visitarlas. Luego se ve cómo Geta le comienza a contar sobre sus peleas a Mahavir por teléfono, y él le pide a Geta que le envíe las grabaciones de las peleas. Luego él compra una sesión de películas en un pequeño cine, y comienza a revisar las grabaciones, anotando los más mínimos errores, pero ahora se encuentra con otro problema. ¿Cómo informarles a las chicas sobre estos errores? Mahavir entonces llama a Geta, y ella pone la grabación mientras que su padre por teléfono le dice dónde ella se ha equivocado. Después de esto, se ve cómo Geta gana la competencia de prueba. 2010, en los juegos de la Commonwealth de Delhi, se ve cómo las chicas están pasando con su equipo de India. De ahí se ve cómo Geta se pone nerviosa antes de su primera pelea, ya que no pudo jactarse de sus logros. Comienza la pelea, hizo contrincante, gana el primer punto. En ese momento Mahavir le grita a Geta que ella no va a perder. Luego se muestra cómo el entrenador le dice que se defienda, pero Mahavir le dice que ataque, y ella ataca y empieza a ganar puntos. Después de una pelea ardua, Geta sale victoriosa. Después se ve cómo los comentadores dicen que Geta va a tener una contrincante muy fuerte, llamada Naomi de Nigeria. Mahavir luego mira la pelea, y después de perder el primer round, él va y le dice a Geta sus errores y le dice qué hacer, lo cual es casi lo contrario de lo que le dice el entrenador a Geta. Geta luego le hace caso a su padre, y gana la pelea. Luego, en una conferencia de prensa, el entrenador garantiza que Geta ganará la medalla de plata, y de ahí Geta empieza a agradecer a su padre. Más tarde, Mahavir comparte más enseñanzas con Geta y le dice, pelea de tal manera para que el mundo se acuerde de ti. Si ganas el oro, te volverás una leyenda. Comienzan las finales, y la contrincante de Geta es Angelina, una australiana con la cual antes ha perdido. Luego se muestra cómo un joven se acerca a Mahavir y le dice que el gerente de la Federación de Lucha de India quiere verse con él. Mahavir va con el joven, pero resulta que lo llevaron a una trampa y lo dejan encerrado en un cuarto. Comienza la pelea, y mientras tanto, Mahavir trata de salir del cuarto a toda costa. De vuelta a la pelea, Geta empieza a ganar puntos, y la contrincante se da cuenta de que esta no es la Geta con la que antes había peleado. Después se ve cómo Babita apoya a su hermana, y de ahí de nuevo se muestra una ardua pelea. Luego Geta empieza a acordarse de lo que le dijo su padre antes, que él no siempre estará a su costado, y que ella tiene que aprender a pelear sola. Quedan 22 segundos para que termine la pelea, y Geta necesita 5 puntos para ganar, pero eso es prácticamente imposible. Luego se ve cómo Geta hace un movimiento fantástico, y engaña a su contrincante. Suena el silbato, y Geta sale victoriosa, convirtiéndose en la primera mujer india que ha ganado la medalla de oro en los juegos de la Commonwealth. Luego se ve cómo Mahavir encerrado escucha el himno de India, y comienza a llorar lágrimas de felicidad. Luego un empleado abre la puerta, y Mahavir corre hacia donde está Geta. Cuando se encuentran padre e hija, Geta le da su medalla a su padre, y él sostiene un rato la medalla, y se la pone a su hija. En ese momento, él por fin dice las palabras que Geta ha esperado por 10 años. Estoy orgulloso de ti. Luego se explica cómo en el año 2010, mientras Geta ganó la medalla de oro de los juegos de la Commonwealth en la categoría de 55 kilos, Babita ganó la medalla de plata en la categoría de 51 kilos. Luego en 2014, Babita logró ganar la medalla de oro en la categoría de 55 kilos. En el año 2012, Geta se convirtió en la primera mujer luchadora india calificada para competir en las Olimpiadas, y que a la fecha, entre las dos hermanas han ganado 29 medallas en competiciones internacionales. De ahí se explica cómo el pequeño fuego que prendió Mahavir Singh Fagat ahora se ha convertido en todo un incendio, y que ha inspirado a miles de mujeres en India que luchen. La película está basada en hechos reales. Se puede infinitamente culpar a su padre por quitarle la infancia a uno para cumplir su sueño, pero a cambio de ello él les regaló todo un mundo. ¿Tú qué opinas? Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.